Sí, sí que es verdad que en Alcorá se nos está resistiendo esa victoria. Creo que llevábamos dos partidos, el del Valladolid y el del Español, que merecimos más. Pero bueno, lo que dices tú, al final a domicilio nos están saliendo bien las cosas. El partido de Andorra, sí que es verdad que todos los partidos son importantes, pero bueno, el de Andorra coge una importancia mayor por la proximidad en la que estamos en la tabla y que si ganamos podemos salir de los puestos de abajo. Bueno, los equipos de Eders Arabia me espero que son equipos protagonistas con balón, que le imprimen mucho ritmo, que meten muchos jugadores por delante de balón y que bueno, que va a ser difícil. Encima, el campo también hace que sea pequeño, con las gradas y demás. Y bueno, va a ser un partido disputado y difícil, que tenemos que estar muy concentrados y muy atentos para poder sacar los tres puntos. A ver, al final sí que son números que te llaman la atención. Yo soy el primero que miro esos datos y dices tú, jolín, fuera de casa estamos muy bien y en casa nos está costando muchísimo, la verdad. Creo que si tuviésemos unos pocos más de puntos en el Alcoraz, pues igual en la clasificación estábamos en media tabla. Pero bueno, al final es lo que hay. Tenemos que, lo que te dije antes, revertir la situación en el Alcoraz, pero ahora mismo pensar en el partido de Andorra y seguir en la buena línea que tenemos fuera de casa, que la verdad es que es muy buena. ¿Eso te quería preguntarles tú? Sí, yo creo que sí. Creo que el míster, el cuerpo técnico, está haciendo un trabajo muy bueno. Además, creo que ha calado muy bien en el vestuario. La gente estamos muy comprometidos al 100% con las ideas que transmite. Y bueno, creo que nos estamos sintiendo cómodos con su idea. Bueno, a ver, sí que es verdad que, pues eso, es la primera vez que salgo fuera de casa. Y bueno, al final, pues al principio sí que es verdad que me costó, porque además físicamente tampoco estaba yo al 1100%. Venía de una temporada en la que estuve prácticamente ocho meses sin tener continuidad. Y bueno, al principio sí que me costó. Pero bueno, creo que últimamente me estoy encontrando muy bien. Estoy cogiendo ese pico de forma que quiero y creo que con continuidad, pues seguiré yendo a más. Que creo que todavía mi mejor versión está por ver. Sí, al final el míster, pues me pide unas cosas en las que yo estoy a gusto, estoy cómodo. Creo que mis compañeros también lo sienten así. Y bueno, estamos todos en la misma línea para seguir con las buenas sensaciones. Bueno, al final no sabría qué decirte. Creo que en los últimos partidos, pues te estamos teniendo más llegadas. Quizás un poco más de calma en los metros finales. Pero bueno, al final el fútbol es así. Llega un partido, metemos tres goles y ya decimos que la gente de arriba por eso está muy bien. Creo que todos somos un bloque, tanto para atacar como para defender. Y así lo pensamos. A ver, justo o injusto, al final nosotros nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros. Cosas externas o factores que no dependan de nosotros nos pueden preocupar, pero no nos deben ocupar. Porque al final no podemos hacer nada para revertirlo. Nosotros sería lo nuestro. Y pues esperar que las acciones puntuales caigan de nuestro lado y nos decanten a veces un resultado a favor.